¡Hola Alejandro! ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos. Iniciamos la semana con condiciones de tiempo inestables para Costa Rica, pero antes de aterrizar el pronóstico a lo local, revisamos qué pasa en Canadá porque hay una onda de calor que ha dejado temperaturas muy elevadas, muy cercanas, muy pegadas a los 50 grados. Y todavía es posible que hoy, mañana y hasta el miércoles las temperaturas sean similares. Al 27 de junio la temperatura promedio más alta que se ha registrado en últimas horas ha sido de 46.6 grados el calor y a consecuencia de estas altas temperaturas, después de ellas de otra onda de calor, pero en Moscú, ahí en Rusia, deja una temporada de lluvias importantes, fuertes, provocó inundaciones y es muy posible incluso haya alerta amarilla ante las lluvias importantes que se han registrado ahí en Moscú. Los siguientes dos días el panorama de precipitaciones crece y se mantiene también aquí en Costa Rica, en donde las condiciones no van a ser similares a lo que ocurrió en Moscú o a las altas temperaturas en Canadá, sino el tiempo es más relajado, aunque no hay que bajar la guardia porque sí esperamos algunas lluvias, sobre todo a partir de esta tarde se van a concentrar, sobre todo hacia el Pacífico Sur, no descartamos en áreas costeras, precipitaciones. Esta tarde en San José La Máxima llega a los 25, 27 grados, que es el promedio de temperaturas más altas por alcanzar en unas horas más. El cielo medio nublado, algunas lluvias y aguaceros, reitero, no van a ser tan intensas como las que ocurrieron durante el fin de semana en Moscú. Acá la posibilidad o el alcance que van a tener es de al menos un 60%. Para esta noche baja la temperatura a los 19 grados, seguimos con cielo mayormente nublado, se reduce la posibilidad de lluvia, pero reaparece en un 60% para martes, mañana, miércoles, y también el próximo jueves, posterior, fin de semana, regresamos a cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvia será mayor en un 70%. Por último, recorremos Centroamérica. Hay lluvias estimadas para hoy en Panamá, las hay también en San Salvador, más precipitaciones para Managua, combinado con temperaturas cálidas, a pesar de las lluvias que van a ser constantes, en alcances del 60% y en Ciudad Guatemala también se prevén lluvias, nubosidad variable y la temperatura más alta en los 23 grados. Es este y hasta aquí la información del pronóstico del tiempo.